Fui a visitar a mi médico porque veía que tenía algunos dientes que se me rompían sin ninguna causa A algunas molestias y él me habló de esta clínica, de la clínica Padros Me dijo que él se visitaba ahí, que eran muy profesionales y me animé a venir yo también Y me hicieron un estudio completo de mi mordida Vieron los desajustes que había sufrido mi boca con el tiempo El desgaste que había acumulado y me presentaron varias opciones para poder solucionar mi problema Me decanté por el tratamiento de la ortodoncia con carillas para poder ajustar otra vez mi dentadura Para ponerla en su sitio y la verdad es que muy bien, después del tratamiento desaparecieron mis molestias El equipo ha sido muy profesional, todos te atienden muy bien No hay problemas a la hora de encontrar un hueco para visitarte Si sale algún problema te lo solucionan rápido En resumen, yo diría que ha sido una buena experiencia Y el resultado, estoy encantado